Y para toda la gente garipañana, esta es banda, la cachorra. Y báilele, 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 chabajo. Y dedicada para todos los paisanos, que son de la banda, pura compadita viejo. Y puro pa' arriba, compadita viejo. Y puro pa' arriba, compadita viejo. Y así suena la madre de los oripeos, banda, la cachorra. Y así suena la madre de los oripeos. 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 ¡Vamos! ¡Vuelta, señores! ¡Rapidísima la salida en esta ocasión! ¡Está echando para adelante! Un tirete de puestas, mantiene o no mantiene su vertical Parece ser que este muchacho Saca la casta, saca el colmillo Aprieta con decisiones de afuera En este que plante De manera espontánea ¡Está retombando el reparo! ¡Eso se acabe! Vamos a ver si se unha salida ¡Hay modo de bajar a las piernas! ¡Vámonos a lo que es lo que se echa! ¡Vuelta, señores! En esta ocasión precisamente Este hermoso queplar que empieza con ese rediteo Muy al lado de piso Empieza a ganar velocidad Pegado al piso, pero con potencia Cambiando en breve la jugada Se va a largo y testido ¡Sí, con cierto! ¡Ese rediteo vuelve a retomar! ¡Este queplar levanta las patas! ¡Pero no hay poder humano! ¡Equite este muchacho de Solomo! ¡Aguas, aguas! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Eso no es el pecado! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene el emoción! ¡La galería de la nación de México! ¡Rancho Barriga de la señora Llevaría! ¡Se la agonía en Michoacán hoya! ¡Atención a la salida fuerte! ¡Y ahí está! ¡Los reparos elevados! ¡Las muertas a la derecha! ¡El quinete se asegura! ¡Metiendo la mano a apretar! ¡Esto le trata segunda! ¡Ahí está, sí señor! ¡Una monta lucida! ¡Una monta fenomenal! ¡Un gol americano llamado España Llevaría! ¡Los viejos de Morelia le pelea! ¡Un gol que quiere! ¡Y que busca barribarlo de una y de otra manera! ¡Viene la segunda! ¡Es un pez en el aire! ¡Sí señor! ¡Se llama España Llevaría! ¡Los viejos de la nación a Provencha los Chivitos! ¡Se llama depredador! ¡Ahora cince amigos de Santa María! ¡La piedra se cita! ¡La piedra recuperará! ¡Y usted verá lo que acoprecerá! ¡El jinete concierto al cabo! ¡Y el momento preciso! ¡El momento oportuno! ¡El polero se damos puertas! ¡Llevaría hasta la salida! ¡Los hermanos van hacia delante! ¡Llevaría hasta las guietas! ¡Alabra ancho! ¡El jinete recibe a la pared! ¡Se va chudito! ¡Se va señores! ¡Ayuda a los pobinos de Dios! ¡Esa le cambea! ¡Y en la bastilla con la gato mare! ¡El jinete es podereta precisamente! ¡Encierre la jugada! ¡Se llama Versanz! ¡Cuáles las señores! ¡Calla la vivición! ¡Vinete! ¡Y el uno castiga el gato! ¡Lo estamos entiendo! ¡Lo está sacando! ¡Quítenselo! 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 ¡Protectión civil! ¡Protectión civil! ¡Protectión civil! ¡Protectión civil! ¡Y puro diablos compas! ¡Pan la gente de Santana! ¡Vamos hasta el villador Valparaíso Zacatecas! ¡Uy va! ¡Pan la gente de San Martín! ¡La Peña! ¡El Astillero! ¡Y la Florera! ¡Alguien! ¡No! ¡ nasıl? ¡Pan la gente de San Martín! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Pan la gente de San Martín! Y abre el telón y préndele a la mecha, compa Rolando Y vámonos hasta Benitito, los vatos, vivo A la gente de Potreo de Gallegos, de Cruces Y vámonos a Vicente Escudero, primo Y así suena la incombustible banda Y nos vamos a hacer, chequenlo muchachos Vámonos muchachos, áiremos que se hagan lo bonito El espectáculo de Wester Chequenlo muchachos, señores, señores Serían el peligro que hace cherminante a nadie Un hombre que ya no pasa a actuar en el sueño De tu alma, de tu camino y de tu destino Y usted puso así Cuando está reparando nada Vámonos muchachos, cuéste a que No tengas miedo a lo desconocido Se llama el Señor de los Cielos Es el Cunillo de Michoacán Puerta Y ahí está la salida Los vatos, los vatos, los vatos Hacia adelante Se llama el pequeño guerrerito Que se va a la ciena ¡Ajá! ¿Estás bien, Luis? Esperemos que se levante un poquito Los vatos siempre se levantan Con un aplauso fuertísimo Que se escuchan Ahí es un pequeño guerrerito Se lo merece, mi amigo Venga el aplauso Venga la diana de la banda Y el Chucari Tiene que ser enorme El aplauso y la diana ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Echele parranchito de la cruz, tu madre! ¡Préndale, préndale, préndale! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Zapatiales, zapateales, compadre! ¡Seguimos con el refuego con banda! ¡Esa es la Michoacana del compadino! Que ya escala el perdaño Para enfrentar a ese poder supremo De la ganadería de la nación de México De la ganadería de la nación de México Que ya escala el perdaño ¡Vamos! Un saludo a ti, muy apenas una lectura que aprendió a escribir su nombre La vida y aquellos años, así formaban los hombres Me gustaban los caballos y en rayón, osos o coagas Y también tenía un ranchito que con mucha muerte daba El cielo quemando un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se prendía a buscar mejores cosas Y luego se trajo un caballo del baile de Maricopa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!